Yo llamo a que no se envenene más a quien está haciéndolo por razones absolutamente escurias y fuera de lo que es realmente el objetivo de este nuevo centro de la Casa de Caridad, este nuevo centro de la Casa de Caridad pionero, lo es absolutamente para atender a las personas convalescientes que no tienen donde ser atendidas después de una intervención quirúrgica o de una atención médica fuerte, importante, para atender a familias, para atender a niños y no hay nada, nada de lo que se está diciendo por ahí para engañar y manipular a la gente y que no se haga. Por tanto, llamo a la solidaridad, llamo a la colaboración, llamo a que no se mienta.